Návila Rifo se recupera de una compleja cirugía para reconstruir su rostro en la exposta central. El fiscal regional de Aysén está en Santiago a la espera de poder tomarle declaraciones para determinar quién fue el autor de la brutal golpiza. Gendarmes de distintas cárceles del país realizan una huelga de hambre para exigir una carrera funcionaria y mejoras laborales. En Caldera, la Armada, voluntarios y estudiantes realizaron una jornada de limpieza del fondo marino. Encontraron neumáticos y hasta un carro de supermercado bajo el agua. Esto y más hoy en Portavoz Noticias. Con el auspicio de Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, presentamos Portavoz Noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a Portavoz Noticias. Frases como el machismo mata y basta de impunidad en papel a las rejas de la exposta central. Allí permanece internada Návila Rifo, una mamá de 28 años que fue brutalmente agredida en Coyhaique. Este lunes, Návila fue sometida a la primera cirugía de reconstrucción de su rostro, que se extendió por siete horas. La joven permanece estable dentro de su gravedad en la unidad de cuidados intensivos. El fiscal regional de Aysén, Pedro Salgado, adelanta que va a interrogar a Návila cuando ella esté en condiciones de prestar declaraciones. Hasta ahora, el único imputado es Mauricio Ortega, expareja de la mujer y padre de dos de sus hijos. María Ignacia Luengo con este informe. Návila Rifo fue víctima de una macabra agresión que no ha dejado indiferente a nadie. Las fracturas en su cuerpo y el daño en sus globos oculares revelan la forma más extrema de violencia contra la mujer. Las rejas de la posta central se han convertido en lienzos donde diversas organizaciones entregan apoyo a la mujer agredida. En su interior, Návila lleva siete días internada y este lunes fue sometida a la primera cirugía de reconstrucción de rostro. Hasta ahora, el único imputado por el crimen es su expareja. Por el momento se ha formalizado una persona, son los antecedentes que se conocen y que fueron expuestos en la audiencia junto con el fiscal González y por lo tanto en esta etapa estamos en el día 6 de la investigación, por lo tanto hay un plazo todavía para seguir desarrollando actividades y por lo tanto, como lo hemos dicho, no descartamos la eventualidad de otra participación. Según el fiscal de Aysén, Návila va a ser interrogada una vez que los médicos lo permitan, por lo que todo depende de la evolución de su salud. Es importante por el momento, ahora, es la recuperación de Návila. La circunstancia que ella en algún momento, de lo que resta en adelante, pueda efectivamente aportar alguna información, sin duda que va a ser relevante. No vamos a tener ninguna interacción con ella desde el punto de vista de una conversación, una entrevista, menos un interrogatorio. Simplemente es interiorizarnos de su estado de salud. Ser víctima de una agresión tan brutal deja serias secuelas. Según el doctor en psicología Giorgio Agostini, el estrés postraumático puede durar desde meses hasta años y los síntomas son recuerdos repentinos, pesadillas y ansiedad, por lo que es importante que las víctimas sean tratadas. Hoy día, el estrés postraumático, por suerte, tenemos muy buenos mecanismos para poder, digamos, mejorarlo e inclusive superarlo. Eso hace que a la persona, entonces, le desaparezca la angustia y la situación traumática, pero sí permanece el recuerdo, pero sin las sensaciones que vivió en ese minuto. Momentáneamente, obviamente, tiene primero que restablecer su salud física y después, obviamente, los psicofármacos momentáneamente van a ser muy útiles. Es por eso que la Fiscalía está respetando la salud de Navila, por lo que es difícil estimar cuándo podría prestar declaraciones. Ella está con una carga emocional muy fuerte y muy legítima, pero al mismo tiempo necesita descargarla. Se va a tener que hablar de lo que ella ha vivido muchas veces, ojalá con personas que van a hacer la contención. Algún tiempo para estar realmente más tranquila y puede dar eventualmente su versión en forma lo más serena dentro de lo poco sereno que puede estar, pero al mismo tiempo contando más detalles. Mauricio Ortega, expareja de Navila Riffo y con quien tiene dos hijos, permanece en prisión preventiva en la cárcel de Cochran. Y el 1 de junio se va a debatir su permanencia o traslado de recinto penitenciario. Desde el jueves pasado, un grupo de gendarmes de distintas cárceles del país inició una huelga de hambre. Así, pretenden presionar al gobierno para mejorar sus condiciones laborales. Exigen además una carrera funcionaria. Los trabajadores aseguran que si no reciben una pronta respuesta, más gendarmes se van a seguir sumando a la huelga de hambre. Universidad Autónoma Televisión, con la nota. Bueno colega, yo, Cabo I César San Martín, ya en Cagueo, le hablo desde la cárcel de Mitruzquén para darle a conocer de que me sumé a la huelga de hambre, huelga de hambre que tienen nuestros dirigentes nacionales, dirigentes regionales y dirigentes provinciales de ANSOC y AGECH. Esto es por nuestra carrera funcionaria. Estas fueron las primeras palabras del Cabo I César San Martín, luego de que decidiera unirse oficialmente a la huelga de hambre que otros 13 funcionarios y dirigentes de gendarmería han estado desarrollando desde el pasado jueves 20 de mayo en distintas partes del país. Con la medida pretenden ejercer presión al gobierno para obtener una pronta respuesta ante un petitorio formulado por la institución. Tenemos hoy en día 14 colegas que están en huelga de hambre del día jueves y con fecha de ayer uno de nuestros dirigentes provinciales, el Cabo San Martín, ha tomado la drástica decisión de también estar en huelga de hambre. Y esto va a ser progresivo, si no somos escuchados por el gobierno, uno de nuestros dirigentes más se va a ir sumando cada día más. Entre los puntos más destacados del petitorio se encuentra el de obtener una carrera funcionaria. Carrera funcionaria significa que nosotros tengamos una proyección profesional, que nosotros cuando entremos en la institución nosotros podamos saber que el día de mañana vamos a ascender. Hoy en día eso no se conoce, hay gente que lleva 10, 15 años en el mismo grado y por no tener carreras funcionarias no ha podido ascender. Hoy el personal de gendarmería no se siente parte de este país. Al parecer detrás de los muros de las cárceles se vive en otro mundo, en otro territorio, en donde no solo impera la injusticia, la indignidad y la desesperación absoluta, que no solo ataña a los presos, sino que con mayor profundidad al personal penitenciario. Este es uno de los párrafos del comunicado que sacó a la luz gendarmería luego de escuchar el discurso de la presidenta Bachelet el 21 de mayo. Tampoco fuimos considerados la agenda corta ante delincuentes. Esto genera un impacto tremendo. Cuando hoy día se le dan más atribuaciones a las policías, se generan 6.000 nuevos carabineros y 1.200 detectives y para gendarmería nada. Entonces es una falta de respeto que ha cometido el gobierno hacia nuestra institución y a nuestros gendarmes se les ha faltado respeto. La institución asegura que si no reciben una pronta respuesta ante el petitorio, más funcionarios se seguirán sumando a la huelga de hambre. Y en San Felipe dos funcionarios de gendarmería adhirieron a la huelga de hambre. En total son 20 los funcionarios que en todo el país están en huelga. Los gendarmes esperaban que en el discurso del 21 de mayo la presidenta los tuviera en consideración. Cuestión que no ocurrió. La nota es de BTV2. Dos funcionarios de gendarmería de San Felipe se adhirieron a la huelga de hambre que están llevando a cabo miembros de esta rama para exigir al gobierno que cumpla con las demandas históricas manifestadas a través de los años. Sumándose así a los 20 funcionarios a nivel nacional que desde el viernes recién pasado se mantienen en huelga de hambre. Las peticiones tienen relación con la carrera funcionaria, mejoras en las condiciones laborales, construcción de nuevas cárceles, reforma al sistema penitenciario, entre otras. Los funcionarios han dicho que no entienden cómo el gobierno tramita una ley corta ante delincuencia y se olvida de invertir recursos en gendarmería. Y esperaban que en el pasado 21 de mayo la presidente realizara algún tipo de anuncio importante sobre ellos. En estos momentos, según los cálculos que han hecho nuestros asesores, hay funcionarios que van a estar 17 años en un grado, lo que complica un poco el estado laboral que ellos sostienen. Esa es la pelea que estamos dando a nosotros, una carrera funcionaria digna, coherente. La drástica medida del personal de gendarmería responde a diferentes cambios de normativas administrativas que los rigen, especialmente en los sistemas de ascensos que afectan a la carrera de quienes integran gendarmería. Así, reiteran que no están pidiendo un aumento de sueldos. Nosotros esperábamos de parte de la ministra, la representante del gobierno, en este caso de la presidenta, que su discurso del 21 de mayo nos contemplara, cosa que no fue así, incertidumbre para nosotros porque se contempla 6.000 nuevos policías, 1.200 funcionarios de la PDI y gendarmería, nada, ni siquiera aparecimos en el discurso de la presidenta, o sea, parece que para el gobierno no existimos. En el caso de los Andes, los funcionarios solo se han manifestado y no se han adherido a la huelga de hambre. Asimismo, aclararon que estas medidas no implican ninguna acción en contra de los internos. Lo único que se ha visto afectado es un atraso en los desencierros. El año 2015 se envió el oficio 80, donde pedía una reestructuración de la planta de gendarmería para poder acceder a unos cubos más rápido y una carrera funcional como corresponde, y se ha visto truncado ese oficio por el lapso de dos años, está durmiendo en el ministerio, entonces entendemos que no hay una postura de poder ayudar a los gendarmes, sino y concientizar y empatizar con nosotros como institución, sino más bien estar en una postura negativa para las demandas de nuestros funcionarios. Según los uniformados, estos cambios se vieron en 2010 cuando se dio comienzo a la ley 20.849 que los rige. Desde ese año en adelante se han visto perjudicados. También están solicitando la reestructuración del escalafón, que quiere decir que donde hay más personal en un grado, se saque parte de ellos y se reubiquen en otros sectores de mayor antigüedad, con tal de que generen el espacio para mayor cantidad de ascensos en el tiempo. Cientos de personas despidieron a Eduardo Lara en Valparaíso. El guardia municipal de 71 años murió el 21 de mayo por asfixia, en medio de un ataque incendiario protagonizado por encapuchados. Su cuerpo fue llevado desde el Salón de Honor del municipio de Valparaíso hasta la Iglesia de los Sagrados Corazones, donde se realizó una misa para despedirlo. Su cuerpo fue sepultado en el cementerio Parque del Sendero de Playa Ancha. La situación medioambiental en Osorno es crítica. Desde el 21 de mayo hasta hoy, la ciudad está bajo emergencia ambiental. Los niveles de partículas contaminantes superan las mil unidades por metro cúbico, mientras lo habitual es que registren solo 110 en periodo de pre-emergencia. Para que se haga una idea, solo durante una hora los osorninos respiran lo mismo que en 10 pre-emergencias. Según Andrés Rivas, médico de la clínica alemana de Osorno, caminar por la ciudad es como estar fumando. Los más afectados son los adultos mayores y los niños. Con esta información preocupante nos vamos a una pausa y ya volvemos a PortaVos Noticias. No se vayan. Vivir, observar, viajar, preguntar, acostumbrar, pedir, comer, conocer. ¿Y tú qué necesitas para estar saludable? Yo necesito fortalecer mi defensa. Yo también. Y además necesito reforzar mi energía. Yo también. Pero además de defensa y energía, los hombres necesitamos más vitaminas del complejo B y magnesio para ayudar a nuestros músculos. Y las mujeres más hierro y ácido fólico, además de calcio, para fortalecer los huesos. Por eso tomamos los nuevos Centrum Hombre y Centrum Mujer, con niveles personalizados de vitaminas y minerales para satisfacer mis necesidades. ¿Y las mías? Prueba Centrum Hombre. Y Centrum Mujer. Centrum, el multivitamínico número uno en el mundo. Centrum Hombre. CC por Antarctica Films Argentina